Anielo de la Croce fue un hombre que encarnó la crueldad y el irrespeto a la ley en las calles de Nueva York. Con un rostro cuadrado, como esculpido en piedra, y un porte ancho y bien plantado que evocaba respeto y temor, su presencia era un recordatorio de que la elegancia puede ocultar la brutalidad. Durante varios años fue el segundo al mando de los Gambino. Aunque estaba destinado a más, jamás llegó a ser el jefe. Sin embargo, no por ello dejó de concentrar poder. Así fue la vida de Anielo Neil de la Croce, un hombre que fue tanto protector como verdugo en el despiadado mundo de la mafia. Anielo John de la Croce nació el 15 de marzo de 1914 en el corazón de Nueva York. Sus padres, Francesco y Antoinette, habían llegado de Italia buscando una vida mejor, pero lo que encontraron fue la crudeza de la supervivencia en una ciudad que devoraba a los débiles. Anielo, a quien sus vecinos terminarían por llamar Neil, fue criado en un barrio donde las oportunidades eran pocas y la miseria se respiraba en cada rincón. Era una época difícil, pues Nueva York era una ciudad en plena expansión. Su población se disparaba a más de 5 millones, impulsada principalmente por oleadas de inmigrantes europeos, italianos, así como sus padres. Pero también irlandeses y europeos del este llegaban buscando calidad de vida, aunque solían encontrar barrios superpoblados y condiciones socioeconómicas precarias. Mientras la ciudad crecía, la industria florecía a costa de los derechos laborales. Fábricas como la de confección textil, que empleaban a muchos de estos inmigrantes, eran verdaderas trampas mortales. Al mismo tiempo, el crimen organizado aprovechaba las grietas que dejaba el rápido crecimiento económico. Las mafias, especialmente la siciliana y la napolitana, se enfrentaban por el control de la ciudad. Bandas rivales luchaban violentamente, dejando un rastro de cadáveres en las calles de Manhattan y Brooklyn. Una de ellas, la incipiente familia de Aquila, dirigida por el palermitano Salvatore de Aquila, comenzaba a causar estragos en esos barrios. La ley solía hacerse la vista gorda, aceptando sobornos o simplemente demostrando su incapacidad para controlar la situación. Esta ciudad, vibrante y un tanto corrupta, se preparaba para la llegada de la ley seca, un terreno fértil para el futuro imperio del crimen. Con este duro telón de fondo, el pequeño Neil aprendió que el camino hacia el poder no se encontraba en los libros ni en la escuela, sino en la ambición y el control de la violencia. Su infancia fue una mezcla de olores a carne cruda y sangre, trabajando como asistente en una carnicería, mientras sus ojos se clavaban en los hombres de su barrio, que caminaban con trajes finos y bolsillos llenos de dinero sucio. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera que la vida honesta no era para él. El crimen lo llamaba, y Anielo respondió con una voracidad que sus padres jamás habrían imaginado. A los 18 años ya había sido arrestado por pequeños robos. La policía lo conocía, pero aún no lo tomaban en serio. No sabían que ese joven de aspecto tranquilo, con su cabellera negra y sus ojos oscuros, estaba destinado a convertirse en una figura importante dentro del crimen organizado. De la croce caminaba por las calles de Manhattan disfrazado de sacerdote. Padre O'Neill, se hacía llamar. Vestido con la sotana negra y el cuello blanco, caminaba entre la gente confundiendo a policías y rivales. Más de una vez caminó al lado de una patrulla. Alguna ventana del automóvil estaba abierta, con el policía mirando hacia afuera. El delincuente disfrazado solo se volteaba y le hacía la señal de la cruz. No era solo un juego, era un reflejo de su habilidad para pasar desapercibido mientras hacía de las suyas, siempre un paso adelante de aquellos que intentaban atraparlo. Dicen que una vez cometió un asesinato mientras estaba disfrazado de sacerdote. La ironía era deliciosa para él. Mientras la víctima caía al suelo, con los ojos abiertos y la boca entreabierta, de la croce se inclinó, como un ángel caído, disfrutando el último aliento que se escapaba de los labios de su presa. Inclusive, se comenta que en algún momento se encontró a dos policías que lo grababan y al parecer los obligó a comerse la cinta, amenazados con pistola. Por supuesto, después de consumado el hecho, les llegó el peor final. Para Anielo, la muerte no era más que un arte en el que él era el maestro. No mataba por placer, no como lo entendían los demás, sino por la pura precisión del acto, por el control absoluto que le ofrecía sobre la vida y la muerte. Su nombre, que en italiano significa corderito, era una broma cruel. No había nada de ese noble animal en él. Más bien, era un lobo con la piel del cordero, acechando en silencio, siempre esperando el momento oportuno para atacar. En su juventud, había visto cómo la mafia italiana se convertía en una institución casi religiosa en las calles de Nueva York, una fuerza invisible que controlaba cada transacción, cada negocio y, lo más importante, cada vida. Mientras otros niños jugaban en las calles, De La Croce observaba. Estudiaba a los hombres que controlaban su barrio, aprendiendo cada uno de sus movimientos, sus gestos, sus palabras. Para cuando alcanzó la madurez, Anielo no era un joven más de la denominada pequeña Italia. Era alguien que ya inspiraba miedo, alguien que sabía cómo manejar el poder en un mundo donde la lealtad se compraba y la traición se pagaba con sangre. Podía ser el amigo más leal o el enemigo más despiadado, dependiendo de qué lado de la balanza te encontrabas. A lo largo de su carrera, muchos decían que tenía un extraño gusto por la muerte. De hecho, un fiscal general dijo sobre él lo siguiente. Le gusta mirar fijamente el rostro de la víctima, como si fuera una especie de ángel oscuro en el momento de la muerte. Para él, ese instante era una especie de comunión con la muerte misma. Algunos lo consideraban un ángel oscuro, otros simplemente un monstruo. Nuestro protagonista se unió a la familia criminal Mangano a finales de los años 30. Esta última familia llevaba poco tiempo operando, pues la familia Di Aquila había surgido a principios del siglo, cuando Salvatore Di Aquila aprovechó el vacío de poder dejado tras el encarcelamiento de Giuseppe Morello y otros líderes. Era una época donde las lealtades cambiaban como el viento y Di Aquila no perdió tiempo en establecer su dominio en Harlem del Este y en la pequeña Italia. Bajo su mando, la familia se expandió, absorbiendo los restos de la camorra de Brooklyn y otros grupos que quedaban a la deriva en el despiadado mundo criminal de la época. El verdadero auge de la familia llegó con la ley seca. Mientras las autoridades intentaban imponer la moral puritana sobre el alcohol, Di Aquila y los suyos construyeron un imperio basado en el contrabando, el chantaje y la extorsión. Pero Salvatore Di Aquila cayó el 10 de octubre de 1928, abatido frente a su hogar en la avenida A de Manhattan. Su asesinato, orquestado por los hombres de Joe Masseria, fue el golpe final en una ciudad donde los reinados de sangre rara vez duraban mucho. Ante semejante golpe, Frank Escalisse tomó el control por un corto tiempo, pero fue un líder efímero, tan pasajero como el paso del tren del metro por un andén de aquella ciudad. En 1931, Vincent Mangano tomó las riendas de la organización. Con Mangano al mando, la familia se transformó. De las cenizas de la familia de Aquila surgió lo que pronto sería conocido como la familia Mangano. No solo cambió de nombre, sino también de enfoque. Mangano, a diferencia de su predecesor, se movía con cautela, tejiendo alianzas y consolidando su lugar en la recién formada Comisión de la Mafia, un invento de Lucky Luciano que estructuraría las familias del crimen organizado en los años por venir. Por otra parte, Albert Anastasia había fundado junto a otros gánsteres la Murder Inc., el brazo ejecutor del sindicato del crimen, ejecutando órdenes sin dudar. Su brutalidad le valió apodos como el sombrerero loco y le abrió paso como subjefe de la familia Mangano. Sin embargo, su relación con Vincent Mangano se volvió insoportable con el paso del tiempo. Bajo el liderazgo de estos pillos, Anielo de la Croce ingresó a la familia. Pero él no era un principiante en el mundo del crimen. Ya había probado algo de ese caldo desde joven, pero este nuevo capítulo marcaba el inicio de algo más grande. Bajo la tutela del subjefe Anastasia, de la Croce aprendió rápidamente las reglas no escritas que le faltaban por aprender. Mientras otros hombres soñaban con escapar de los callejones oscuros de la ciudad, Neal los abrazaba. Los abrazaba con el instinto de alguien que sabía que el poder en ese mundo se ganaba, no se heredaba. No obstante, el 19 de abril de 1951, el silencio en torno a Vincent Mangano se convirtió en un presagio oscuro. Un hombre cuya figura criminal dominaba las calles de Nueva York, desapareció sin dejar rastro. Su desaparición no fue la única tragedia que se cernió sobre ese día. El cuerpo de su hermano, Philip Mangano, fue encontrado en un charco de sangre, ejecutado de una manera que solo podía señalar un mensaje. Había un golpe de estado en marcha dentro de la mafia. Los rumores comenzaron a propagarse rápidamente. ¿Quién habría sido capaz de atacar a los Mangano? Las miradas pronto se posaron en Albert Anastasia. Era el hombre que había escalado entre cadáveres y alianzas peligrosas. Llevaba tiempo en conflicto con Vincent Mangano. Se decía que sus constantes peleas y diferencias en los negocios ya habían roto cualquier rastro de lealtad. El día en que ambos hermanos desaparecieron, no quedó duda de quién había dado la orden. El cadáver de Vincent Mangano nunca apareció. Su destino se convirtió en una incógnita de las que tanto gusta la mafia. Albert Anastasia no perdió tiempo. Con la desaparición de los Mangano, se sentó en el trono del poder sin vacilación. Durante años, había mantenido estrechas alianzas con figuras poderosas como Lucky Luciano y Frank Costello, y esas mismas conexiones ahora lo respaldaban. No necesitó excusas ni justificaciones. Para Anastasia, el destino de Vincent y Philip había sido inevitable, una jugada que él había planeado desde hacía tiempo. El golpe no fue solo para ellos, fue para toda la estructura del poder dentro de la familia. Una advertencia de que la vieja guardia no tenía lugar en su visión del futuro. Anielo de la Croce se movía sigilosamente aquellos días. Aunque su rol en la desaparición de los Mangano no está del todo claro, su presencia en el entramado del poder mafioso fue decisiva. Leal tanto a Anastasia como a Mangano, jugó su carta con precisión quirúrgica. Cuando el polvo se asentó, Anielo estaba allí, como siempre, manteniendo el equilibrio dentro de la organización. Su lealtad fue crucial para que Anastasia consolidara su poder sin enfrentarse a una rebelión interna. De hecho, como recompensa a la lealtad y eficacia de de la Croce, el nuevo jefe lo ascendió a capo, una posición clave en la estructura de poder de la mafia. Algunos en la familia comenzaron a llamarlo en secreto «el polaco» por su rostro cuadrado y su apariencia severa. Sobre su aspecto físico, el detective Joseph Coffey decía sobre él. «Era una de las personas más aterradoras que he conocido en mi vida. Los ojos de de la Croce eran como si no tuviera ojos. ¿Has visto alguna vez Children of the Damned? Sus ojos eran tan azules que ni siquiera estaban ahí. Era como mirar a través de él. Pero sabían bien que no era una broma que debían hacer frente a él, ya que a Anielo, digámoslo así, no le hacía gracia ese sentido del humor tan particular». Albert Anastasia se encontraba sentado en una silla de barbero el 25 de octubre de 1957, disfrutando de un momento de aparente calma en el Park Sheraton Hotel de Nueva York. Sin embargo, en cuestión de segundos, varios hombres armados irrumpieron, sacando al barbero como un simple estorbo. Las balas comenzaron a volar y Anastasia, herido y desorientado, solo logró disparar a su propio reflejo en el espejo. La vida se desvaneció de su cuerpo en ese lugar. Detrás de esta ejecución, presumiblemente estaba Carlo Gambino, quien había sido subjefe de Anastasia y había tejido una red de conspiraciones. Gambino, ambicioso sin par, veía la oportunidad de hacerse con el control de la familia criminal, por lo que la muerte de Anastasia se convirtió en su meta. La sucia mano de Meyer Lansky, un titán del crimen organizado, también se proyectaba sobre la conspiración, aunque su papel era más de manipulación que de acción directa. Joseph Biondo, un caporegime leal a Gambino, supuestamente recibió la orden de ejecutar el plan. Los hombres que llevaron a cabo el asesinato eran tan implacables como su jefe, aunque todavía no están plenamente identificados. El contexto que rodeaba el asesinato de Anastasia estaba teñido de rencores, rivalidades y una violencia implacable. Su propia brutalidad había sembrado la discordia entre los miembros de la mafia, convirtiéndolo en un blanco de su propio juego mortal. La noticia corrió como pólvora y, en cuestión de horas, el mismísimo Carlo Gambino se hizo con el control de la familia. Ya era el tercer liderazgo que vivía de la croce dentro de esa organización. Este último, siempre leal a los códigos de la cosa nostra, aceptó la transición sin vacilar, aunque algunos sabían que la muerte de Anastasia había dejado una cicatriz que nunca sanaría del todo. Más de diez años después de su desaparición, en el 64, la corte de Brooklyn declaró oficialmente muerto a Vincent Mangano, el antecesor de Anastasia. No hubo ceremonia ni duelo, solo la fría certeza de que Mangano había sido borrado del mapa de Nueva York, desaparecido por obra de su propio subjefe, ahora también fallecido. A mediados del siglo XX, Neal se convirtió en una figura central en el crimen organizado de Nueva York. Compró el Club Social Ravenite en la pequeña Italia, un lugar que pronto se transformaría en el cuartel general de la familia Gambino y en su fortaleza personal. Las noches en el Ravenite eran densas, cargadas de humo de cigarrillos y de conversaciones susurradas, donde las decisiones sobre vida o muerte se tomaban con la misma ligereza con la que cualquier comensal pedía una copa más. Fue aquí donde conoció a un joven ambicioso llamado John Gotti, a quien Aniel lo tomaría bajo su ala, enseñándole los principios más oscuros de la lealtad y el control. Para ese entonces, Gotti rondaría los 20 años y trabajaba para Carmine Fatico, un capo de la familia criminal Gambino. Desde joven, se sumergió en un mundo de violencia y delitos menores, liderando una pandilla de adolescentes en Nueva York. A los 16, ya había sido arrestado varias veces, acumulando cargos por robos y agresiones. Para cuando cumplió 26, su ficha criminal ya incluía 9 arrestos, una marca de lo que sería su vida adulta. En 1965, Carlo Gambino decidió que era hora de hacer algunos cambios en la estructura de la familia. El envejecido Josef Biondo fue apartado del cargo de subjefe y de la croce fue elegido para reemplazarlo. Era un reconocimiento al poder que Anielo había acumulado silenciosamente durante años. Ahora no solo era el segundo al mando, sino que dirigía las operaciones más crudas y violentas de la organización. La extorsión, los robos y los préstamos con usura. El paquete completo. Su control sobre las operaciones de extorsión era implacable. Los dueños de negocios sabían que la protección tenía un precio, y no pagarlo significaba enfrentar la furia de hombres que nunca dejaban cabos sueltos. Cada dólar que no llegaba a de la croce se traducía en golpes, destrozos o algo peor. Nadie escapaba de su red de intimidación. Los robos también eran su especialidad. No era un hombre que dejara nada al azar. Muchos de sus robos eran tan precisos que las víctimas apenas sabían lo que había pasado hasta que todo había terminado. Un ejército de fieles ejecutores se aseguraba de que las ganancias siempre fluyeran, sin importar cuántas vidas fueran arrebatadas en el camino. Y luego estaba el negocio de los préstamos. Para muchos desesperados, Anielo era la única opción. Pero el dinero fácil venía con intereses asfixiantes, y cuando alguien fallaba en el pago, las amenazas se convertían en violencia. En definitiva, bajo su mando, no había lugar para la compasión. Todo era poder, control y, fundamentalmente, dinero entrando a sus bolsillos. Pero no todos los negocios de Anielo se mantenían dentro de los márgenes tradicionales del crimen organizado. Según los registros de la comisión que investigaba la corrupción policial en Nueva York, De La Croce y otros mafiosos, estuvieron involucrados en bares clandestinos que atendían a la comunidad homosexual del West Village. Él nunca fue un hombre que se dejara llevar por los ideales o las revoluciones sociales. Para él, todo tenía un precio. Así, cuando los bares del West Village comenzaron a florecer como refugios clandestinos para la comunidad homosexual en los años 60, vio una oportunidad, no una causa. Nueva York estaba cambiando, aunque las tensiones seguían siendo densas en el aire. En medio de una sociedad que oscilaba entre el conservadurismo y la liberación, aquellos que se atrevían a ser ellos mismos en esos bares clandestinos no sabían que, mientras brindaban por la libertad, sus copas también alimentaban la maquinaria del crimen organizado. Nuestro protagonista y sus colegas mafiosos no discriminaban. Después de todo, dinero es dinero. Los bares se convirtieron en prósperos puntos de encuentro, pero no por su música ni por la aceptación que ofrecían, sino porque estaban protegidos bajo el manto invisible de la mafia. Los dueños pagaban para que la policía se hiciera la vista gorda y, si alguno se negaba, bastaba con que uno de los hombres de De La Croce apareciera para recordarles que la libertad tenía un alto costo. Y ese costo se pagaba con silencio, billetes y sangre, si era necesario. Los tiempos eran inciertos. Los disturbios de Stonewall aún no habían estallado y, mientras los activistas empezaban a murmurar sobre los derechos y la dignidad, Neil solo calculaba el crecimiento de sus ingresos. Los negocios estaban en auge. Aquel pequeño, pero ruidoso enclave en el West Village se convirtió en un símbolo de resistencia para unos y en una mina de oro para otros. Y De La Croce, meticuloso y mezquino, mantenía las riendas de un sistema corrupto que jugaba con las esperanzas de una comunidad vulnerable. Pero no todo era perfecto. Había otros intereses en juego, otros jugadores que querían su parte. La misma violencia que lo había ayudado a subir en la jerarquía mafiosa empezaba a carcomer su control. Las tensiones crecían, tanto dentro como fuera del mundo clandestino. Los rumores de enfrentamientos, redadas y disturbios empezaban a sonar con más fuerza. El dinero que antes fluía en silencio comenzaba a volverse ruidoso, demasiado ruidoso para los gustos de De La Croce. No le importaban los derechos ni las luchas, pero era lo suficientemente astuto para reconocer que el panorama estaba cambiando. Los disturbios de Stonewall en 1969 serían solo el principio de algo mucho más grande. Para muchos significaban el inicio de una nueva era de visibilidad y resistencia, pero para él eran un auténtico problema. Uno que no se solucionaría con más billetes ni con la simple amenaza de romper algunos huesos. La mafia, que había protegido estos bares durante años, ahora se encontraba en una encrucijada. La comunidad que antes había temido a la ley, ahora empezaba a enfrentarse a ella. Y la ley, bajo presión, ya no podía seguir ignorando lo que sucedía en esos callejones oscuros del West Village. Los días de Anielo controlando las calles sin consecuencias empezaban a contarse, aunque él nunca lo admitiría. Para 1971, se sentaba en la sala del tribunal, impasible, mientras el juez Edward Bainfield dictaba su sentencia. Un año en prisión por desacato. ¿La razón? Simple pero contundente. Se había negado a hablar sobre los asuntos del crimen organizado. A nadie le sorprendía. En Nueva York, los mafiosos sabían que la lealtad se pagaba con silencio. El sistema legal podía intentar quebrar a hombres como él, pero Anielo era más fuerte de voluntad que cualquier fiscal. Para él, el silencio no solo era un deber, sino un principio sagrado. Hablar era traicionar. Y en su mundo, la traición se pagaba con sangre. Los fiscales estaban frustrados. Las paredes del tribunal casi vibraban con la tensión de sus preguntas no contestadas. Pero él, frío como una roca, apenas parpadeaba. Tan solo un año más tarde, enfrentaba acusaciones por evasión fiscal. Un delito casi trivial para un hombre de su calibre. El gobierno lo acusaba de no declarar 22.500 acciones de una compañía llamada Yankee Plastics. Acciones valoradas en más de 100.000 dólares, entregadas como parte de un trato para mantener la paz laboral. Claro, paz laboral era un eufemismo que usaban los capos cuando extorsionaban a empresas para evitar huelgas. Los fiscales lo describían como una red de corrupción entre la mafia y las empresas respetables. De la Croce, como siempre, apenas movía un músculo. Sabía que este era solo un episodio más en la larga novela de su vida criminal. Fue condenado en marzo del 73 a 5 años de prisión y una multa de 15.000 dólares. En Atlanta comenzó su breve encarcelamiento, más simbólico que real, como todo lo que el sistema trataba de imponer sobre hombres como él. Neil ya estaba bajo la mirada del FBI y todos sabían que había algo en su quietud que lo hacía el hombre perfecto para silenciar traidores. Sin embargo, pasaron cinco años antes de que su nombre apareciera en los titulares. Pero mientras De la Croce cumplía su sentencia, Carlo Gambino murió. Fue un 15 de octubre de 1976 en su propia casa. 74 años, una vida dedicada al control absoluto del crimen organizado. Y su final fue tan sencillo como predecible. Causas naturales. Así, sin especificar. La noche anterior, había visto a los Yankees ganar el banderín de la Liga Americana. Al día siguiente, su cuerpo descansaba en el salón de la funeraria mientras cientos de personas, incluidos policías de incógnito y agentes del FBI, asistían a su velorio. Casi como si rendir homenaje a un hombre como él fuera parte de sus deberes. El 24 de noviembre del mismo año, el verdadero espectáculo comenzó. Paul Castellano, designado sucesor por Carlo Gambino, tomaba control de la familia. Anielo de la Croce, el eterno segundo al mando, observaba desde los barrotes con cierto desdén, sabiendo que había sido despojado del poder que tanto tiempo había esperado heredar. Castellano, enfocado en el crimen de cuello blanco, y su contrapar, rey de las extorsiones y los préstamos a intereses imposibles, compartían una tregua tensa, pero todos sabían que aquella paz era artificial. Aquel malestar también se mantenía vivo gracias a que la mayoría de los allegados a la familia consideraban que Anielo, ya sesentón, era el verdadero heredero legítimo. A pesar de todo, este último aceptó su destino con una quietud casi sepulcral. Pero detrás de cada sonrisa que ofrecía a Castellano, se cocinaba la inevitable guerra entre dos hombres que entendían el poder de maneras tan distintas como irreconciliables. Cuando el nuevo jefe tomó oficialmente el mando, para tratar de apaciguar las aguas turbias, le dio a Delacroce el control de una cantidad significativa de las tripulaciones de la familia. Al hacer esto, Castellano se puso la soga al cuello sin saberlo. Indirectamente, creó una facción rival dentro de su familia, formada por los más leales a su rival. Ahora, era como si hubiera dos familias dentro de la organización Gambino, con Delacroce al mando de una y Castellano al mando de la otra. John Gotti, el eterno protegido de nuestro protagonista, se convirtió rápidamente en el número dos de la facción de este último. Paul Castellano había dejado desde el principio una orden clara. El tráfico de drogas no sería tolerado dentro de su familia. Anielo aceptó sin dudar. A sus hombres les advirtió con estas palabras. Si descubro que alguno de ustedes está metido en esto, lo mataré con mis propias manos. Pero el ambicioso y carismático John Gotti ya estaba profundamente hundido en el negocio de la heroína. Sabía que jugaba con fuego. Lo peor, su protector estaba al tanto y lo encubría. Por si fuera poco, los cuerpos de seguridad del estado habían logrado grabaciones de la familia Gambino, dejando al descubierto parte de su entramado criminal y sus verdaderos pensamientos sobre los demás miembros de la organización. Un mal día del 83, uno de los socios de Gotti fue arrestado y la noticia llegó rápidamente a Castellano. Las sospechas cayeron sobre Gotti y sobre su amigo más cercano, Angelo Ruggero, conocido por su lengua viperina y su desprecio abierto por el jefe. De la croce, algo envejecido y atrapado entre la espada y la pared, intentó protegerlos. Conociendo a Castellano, sabía que, si escuchaba las cintas de los fiscales, donde Ruggero lo insultaba abiertamente, no habría lugar para el perdón. Sabía que ese sería el comienzo de una guerra interna. Su diplomacia silenciosa evitó, por un tiempo, que la familia Gambino se derrumbara en un conflicto sangriento. Pero Gotti, imprudente, no tardó en complicarlo todo más. Fue grabado cuestionando abiertamente a de la croce por algunas de sus decisiones. A pesar de sus chismes, Gotti sentía legítimo respeto por él. Este último, a su vez, insistía en que Gotti acabaría asumiendo el control de sus tripulaciones. Por razones obvias, Castellano pensaba distinto. En 1985, cuando el juicio de la comisión de la mafia comenzó a tomar forma, Nueva York estaba en una diatriba. Las calles podían parecer tranquilas, pero bajo la superficie, los engranajes de un sistema violento e implacable seguían girando. La ciudad, envuelta en la opacidad de sus propios secretos, observaba cómo las figuras más temidas del crimen organizado comenzaban a caer. No por las balas de sus rivales, sino por la lenta maquinaria de la justicia federal. Aquel juicio, iniciado el frío 25 de febrero, representaba el comienzo del fin para muchos. Las investigaciones que condujeron al proceso no fueron obra de una sola noche. Durante años, el FBI había estado espiando, colocando micrófonos ocultos en restaurantes, bares y, por supuesto, en los hogares de aquellos que creían estar al mando del mundo subterráneo. Las conversaciones grabadas se convirtieron en los ecos de la caída de un imperio. Casi seis años de vigilancia, llamadas telefónicas intervenidas y acuerdos oscuros registrados en cinta. Entre los nombres que aparecían en aquellos audios, estaba Añelo de la Croce. Era una de las piezas clave del caso. El 28 de marzo de ese mismo año, fue nuevamente acusado, esta vez junto a su hijo Armond y otros ocho, por cargos de crimen organizado relacionados con las actividades de dos grupos en Nueva York y Long Island. Los cargos se amontonaban, pero él no se inclinaba ni un milímetro ante el sistema. El 1 de julio de 1985, Añelo y los otros líderes de la mafia neoyorquina se declararon no culpables de un segundo conjunto de cargos de crimen organizado. Sabía que el tiempo corría en su contra, pero no parecía importarle. No obstante, las autoridades no contaban con su delicado estado de salud. Para el último trimestre del año, el cáncer lo había consumido lo suficiente como para retirarlo de la escena antes de que la justicia lo alcanzara. El 2 de diciembre de 1985, Añelo de la Croce murió de cáncer a los 71 años. Su cuerpo, debilitado por la enfermedad, finalmente cedió después de décadas de manejar los hilos del crimen organizado con manos firmes y callosas. Mientras su salud se deterioraba en silencio, el mundo alrededor suyo seguía girando, implacable y violento, como siempre lo había conocido. Su muerte llegó antes que la sentencia y el juicio siguió adelante sin él, como una obra que pierde a su protagonista a mitad de la función. Los nombres que quedaban en pie durante el juicio no eran menos temibles. Fat Tony Salerno, Carmine Persico, entre otros, fueron los que, como torres en un tablero de ajedrez, se mantuvieron firmes hasta que la jugada final los derribara. Cuando el jurado finalmente dio su veredicto en noviembre del 86, la ciudad, que había seguido cada movimiento del juicio como si se tratara de una novela por entregas, contuvo el aliento. Los hombres más poderosos de las cinco familias fueron declarados culpables de delitos que iban desde la extorsión hasta el tráfico de narcóticos. No hubo sorpresas en la sentencia, cien años para algunos, décadas para otros. Giuliani, el fiscal que encabezaba la acusación, se convirtió en el enemigo número uno de la mafia. Por otra parte, Paul Castellano no asistió al velorio del mafioso fallecido. Fue un insulto, uno de esos que en la mafia no se perdonan. John Gotti, aún afligido por el deceso de su mentor, lo vio como la traición definitiva. No era solo la omisión de un respeto simbólico hacia su antiguo subjefe, sino también la confirmación de lo que ya sospechaba. Castellano tenía la intención de desmantelar su tripulación, la misma que había construido bajo la tutela de Neil de la Croce. Gotti no se quedaría de brazos cruzados. La sangre exigiría más sangre, como siempre había sido. El 16 de diciembre de 1985, un encuentro en Sparks Steakhouse, en Manhattan, fue el escenario de la venganza. Castellano, desprevenido, llegaba acompañado de su nuevo subjefe, Thomas Villotti. No sabían que, muy de cerca, acechaban los asesinos de Gotti, listos para ejecutar la orden. Las balas atravesaron la noche, disparadas con precisión fría y calculada. Castellano y Villotti cayeron muertos en las calles de Manhattan. Gotti observaba desde su coche, junto a Sammy Gravano. El mundo de la mafia estaba cambiando, y Gotti tomaba las riendas de la brutal familia Gambino. Su ascenso al poder estuvo lleno de cuestionamientos. Sin embargo, lideró a la familia criminal Gambino y la llevó a las grandes esferas. Pero su muerte fue el fiel reflejo de cómo terminaron la mayoría de los grandes padrinos. Paul Castellano. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla.